hola como estan amigos de youtube en este video les voy a enseñar como encontrar la direccion ip de mi red esto es muy importante saber porque con ello vamos a poder configurar correctamente nuestra red wifi o nuestra red de internet cableada y esto es muy importante para poder tener una navegabilidad por internet muy fluida no muy rápida bueno para hacer esto para poder ver o encontrar la direccion ip de nuestra red de internet vamos a hacerlo de dos formas voy a empezar por la forma más fácil después por la otra que no digamos que es tan difícil pero que también te va a ayudar a encontrar tu direccion ip la direccion ip de tu pc así que lo primero que tenemos que hacer es presionar el juego de tecla windows más r y en esa ventana vamos a escribir lo que es cmd presionamos enter y en esta ventana lo que vamos a hacer vamos a escribir el siguiente comando ipconfig es el siguiente comando que tenemos que escribir allí en esa línea de comandos y por eso seguido le damos en enter y aquí inmediatamente nos va a mostrar nuestra direccion ip en este caso es 192.168.1.97 como ves es así de fácil encontrar la direccion ip de nuestra red wifi nuestra red wifi o red de internet y ya lo tienes ahí ahora la segunda forma como lo vas a hacer es de la siguiente forma te vas a ir aquí a la parte inferior derecha donde esta el icono de red de conexión a internet aparte en mi caso es como tengo la conexión con cable cableada o fibra óptica acá en tu caso de repente si estas utilizando wifi van a salir las barritas de conectividad a internet entonces lo que vas a hacer es simplemente clic derecho allí y le das a abrir el centro de redes de recursos compartidos y acá a la izquierda va a salir a la parte donde dice cambiar configuración del adaptador vamos a dar un clic allí y aquí vamos a buscar el dispositivo de la tarjeta de la red que estamos utilizando en este caso la que estoy usando es la de acá porque estas de acá están inactivas están con X porque no se están conectando a través de estas tarjetas simplemente aquí donde no hay una X vamos a darle un clic derecho y acá le damos en propiedades una vez que estemos allí en propiedades vamos a encender a la parte de abajo y acá donde dice protocolo de internet versión 4 vamos a darle un clic allí y allí paso seguido vamos a darle clic donde dice aquí propiedades y acá podemos ver lo que es nuestra división IP voy a minimizar esto y si comparamos con la otra con el del CMD es lo mismo 192.168.1.97.1.97 desde aquí tu si puedes cambiar, acá en la consola de Windows el CMD solamente puedes observar nada más pero desde aquí de las propiedades del protocolo de internet acá si puedes tu cambiar los datos, puedes cambiar la dirección IP lógicamente estas son las predeterminadas para tu conexión de internet pero puedes cambiar los últimos números estos números puedes poner un valor entre 1 y 255 perdón entre 2, para mi caso es entre 2 y 255 un valor comprendido entre ese rango para que esto generalmente se cambia porque a veces la conexión de internet tiene fallos no se puede conectar muy bien a internet o se te va el internet, se cae el internet o es demasiado lento y eso es porque de repente estás haciendo conflicto con otra red dentro de tu bar entonces tienes que cambiarle a otro valor y con eso solucionarías el problema acá también puedes configurar los DNS el primario, el preferido y el alternativo y una vez que hagas esto puedes darle en aceptar acá en cerrar para que ya se mantenga la configuración y acá le damos en cerrar acá también se va a cerrar esa es la manera fácil que puedes encontrar la dirección IP de tu red de esta manera con estos dos simples pasos vas a poderlo saber y vas a poderlo configurar y cambiar a tu gusto espero que este video te haya gustado suscríbete a mi canal youtube dale like a este video compártelo y déjame tu comentario dime que si tuviste alguna duda o algo no entendiste y déjamelo en los comentarios y yo te voy a responder a la brevedad muchas gracias por ver este video y nos vemos en los próximos videos gracias 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 por ver el video.